Hoy tenemos el control de glucemia y presión arterial, como podrás observar, en conmemoración a que el 14 de noviembre fue el Día Internacional de Diabetes. Obviamente no lo pudimos hacer en ese momento por cuestiones organizativas, pero lo importante es que todos los años se realiza y convocamos a la comunidad universitaria a que se hagan los controles porque esto es prevención, que es lo que necesitamos implementar desde la obra social en beneficio de la salud de todos los afiliados. ¿Esto se está realizando de manera conjunta con la Escuela de Enfermería? Sí, acá tenemos la colaboración de la Escuela de Enfermería, dependiente de la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra universidad. Un agradecimiento especial al licenciado Estropa, que año tras año colabora de manera incondicional con la obra social. ¿También se ha ubicado en el campus de la universidad un puesto para la detección del COVID? Sí, en estos momentos estamos contando con el puesto COVID. Vas a observar la ambulancia de la universidad, allí adentro está la enfermera y el testeo se realiza entre las 11 y las 12 del día, desde hoy hasta el día 17 de diciembre, porque consideramos que con final de cuatrimestre vamos a tener una afluencia importante de estudiantes que vienen de la región, más los docentes y los no docentes. Y la ambulancia está fuera del ingreso a la universidad, está en el viejo primer ingreso de la universidad para evitar que quien tiene síntomas ingrese de manera directa al campus. ¿Estos testeos son libres? ¿Cualquier persona puede realizárselo? Sí, 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 son libres. Está dirigido especialmente a la comunidad universitaria, docentes, no docentes y estudiantes. Esta es una acción conjunta entre la Universidad Nacional de Río Cuarto, la municipalidad y ASPUR. ASPUR lo hace abierto no solamente a los afiliados, sino a todas aquellas personas que requieran del servicio.